En gira de trabajo, el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, acompañado del secretario de Economía a nivel federal y de Alfonso Guajardo Villarreal, encabezaron la inauguración de la planta Grupac, empresa mexicana en diseño y fabricación de empaques de cartón ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, la cual tuvo una inversión de 130 millones de dólares. Posteriormente, el mandatario estatal entregó al funcionario federal las escrituras de un predio de 7 hectáreas que se ubica en la ciudad de conocimiento y la cultura, en donde se instalará el Centro de Investigación y Desarrollo del Servicio Geológico Mexicano, el cual pretende desarrollar servicios como un museo de minerales y rocas, así como la capacitación en diversos rubros. Finalmente, ambos funcionarios inauguraron el Centro de Innovación y Emprendimiento de Alto Impacto, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico del Estado de Hidalgo, en el municipio de San Agosto, en Tlaxiaca, donde el secretario de Economía destacó el crecimiento económico que tuvo Hidalgo este año, lo que posicionó al Estado en el primer lugar a nivel nacional y el segundo sitio durante el último año en la actividad industrial. Información Carla Núñez Información Carla Núñez